Interesante video, se ha hecho viral porque da la impresión de que una bolsa pareciera tener inteligencia propia y caminar atravesando la calle. Yo soy César Buenrostro y estás en mi canal. Sin duda, el fenómeno OVNI es uno de los más recurrentes y que han estado permeando en el inconsciente colectivo dando la impresión de que todo lo que brilla es precisamente algo fuera de este mundo. Sin embargo, la experiencia nos ha dado muchos resultados donde hemos aprendido que muchos de estos tienen explicaciones que no tienen nada que ver con nada fuera de este mundo. Hoy vamos a analizar, vamos a encontrar de qué se trata o qué hay detrás de este extraordinario video de la bolsa que camina. Este video ha estado siendo compartido por varias personas y sin duda muchos lo han etiquetado como un video más de la señora de las bolsas, dado que en Perú una señora se encarga de grabar bolsas en el aire para decir que se tratan de seres aparentemente de un origen extraño. Sin embargo, la solución en este caso viene por vía Twitter a través de un interesante tuitero llamado Oax A. Sí, que también se dedica a este tema de la investigación de los no identificados y de otro tipo de detalles. Así que él tuiteó en su espacio esto, encontró precisamente la casa productora de este video que no es más que un video hecho por computadora con render y este es el resultado. Koba.k24 es el autor de este video, que ahí está la ficha técnica y por supuesto los comentarios del mismo. La respuesta nos llegó a través de UFO of Interest, un viejo conocido que también se dedica a desmitificar este tema de los no identificados y de los supuestos aliens. Les recomiendo que se suscriban a sus redes sociales. Yo soy César Buenrostro y si te gustó el video suscríbete para ver más contenido como este. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!